Nadie libido, acá le manuche, quieren a te robar a men sus que. Nadie libido, acá le manuche, quieren a te robar a men sus que. Nadie libido, acá le manuche, quieren a te robar a men sus que. Se su no lo, mi doy si on el, no muquena, te mancan a men sus que. Se su no lo, mi doy si on el, no muquena, te mancan a men sus que. Te quiero, mi doy eterno, no muquena. Se su no, mi doy si on el, no muquena. Se su no, mi doy si on el, no muquena. Se su no, mi doy si on el, no muquena. Se su no, mi doy si on el, no muquena. Se su no, mi doy si on el, no muquena. Se su no, mi doy si on el, no muquena. Emanuelaque Estronado Milo e Sionen No moqueno Demanga Amen Soske Adele Vilo A Kalimano Uxen Quirinate Robado Amen Soske Soske Vilo E Sionen Namukeno Demanga Amen Soske O Monge Pe No te odio a ti, pero me diré, te quieren amar y tú y etémen. No te odio a ti, pero me diré, te quieren amar y tú y etémen. No te odio a ti, pero me diré, te quieren amar y tú y etémen.